hola a todos y todas hoy estoy con el vídeo de la cajita literaria clásica de café y letras del mes de agosto como todos los meses la tengo aquí solo he abierto la parte de arriba para que me sea mucho más fácil y bueno como sabéis ya os informé esta es una cajita literaria que cuesta 21 euros con 95 al mes si no recuerdo mal nos trae siempre merchandising y nos trae dos libros y bueno creo que viene una tacita porque siempre viene este verano una tacita vamos a ver cuál es viene así en esta caja viene así pues muy buen envuelta y dice café y letras te desea felices lecturas mueves bien así con lacitos y todo a ver qué tacita nos viene en esta ocasión ya que a mí ya me habían hecho llegar dos y me encanta dice hoy es un buen día para leer un libro lo cual está genial y por detrás el logo de café y letras y luego nos trae dos libros y varios marca páginas por lo que estoy viendo vamos a ver no he visto los libros no sé cuáles son a ver si los saco sin verlos bueno nos trae siempre la tarjetita que dice maría esta es la selección de libros que hemos preparado para ti este mes los hemos acompañado en una taza literaria que ya os la enseñé dos marca páginas y una postal esperamos que todo sea de tu agrado y que tengas felices lecturas nos vemos el mes que viene café y letras y bueno pues esta es la postal que es stories never end por atrás es así que dice read, write and answer stories y luego tenemos dos marca páginas bueno son iguales que es de stories never end y bueno vamos a ver los libros ya os digo no los he mirado bueno nos viene esta tarjetita que dice leer y escribir gratis en tu móvil que bueno es de leer publicidad y bueno pues los dos libros que nos traen a ver por una parte tenemos que os lo enseño el cuaderno ruso de los sueños de Gina Osner que es de editorial EDB no sé cuánto costará pero me imagino que costará en torno a los 15-20 euros y bueno dice Tania sueña con ser azafata de vuelo y así poder dejar el absurdo museo donde trabaja pero antes deberá pasar por el mal trago de mostrar las excelencias en la Rusia post soviética a un grupo de americanas dispuestas a conceder una subvención al museo y lo peor es que tendrá que alojarlas en el ruinoso edificio donde vive aunque lo que más le preocupa son quienes lo habitan empezando por su abuela Luqueria una ortodoxa renegona que fuma en la ventana para espiar a los vecinos por no hablar del fantasma del viejo Milcher que la ambula por el edificio o de Yuri un joven trastocado por el trauma de la guerra que no se desprende de su casco de astronauta y sueña con ser un pez en el cuaderno ruso de los sueños lo onírico y lo surrealista se cura por la precaria realidad de un país azotado por las recientes guerras un relato tan mágico como realista y entrañable por la humanidad de sus personajes que sobreviven al presente y se resisten a abandonar sus sueños bueno pues no tiene mala pinta y el otro libro que tenemos aquí que es Técita del Precio que es de 19,95 es tiempo de luto de Christopher Kent de editorial La Factoría de Ideas le dice ¿Quién diría que un asesinato sería una buena excusa para conocer Florencia? y bueno dice Hace una mañana de noviembre en Florencia la viuda de un eminente arquitecto judía se presenta a la puerta de Sandro Cellini, ex policía para pedirle que investigue el suicidio de su marido Cellini acepta aunque este caso supondrá un desechado comienzo en su nueva andadura como detective privado todo apunta a que Claudio Gentileschi superviviente del Holocausto se ha quitado la vida pero mientras reconstruye las últimas horas desde el arquitecto bajo las peores lluvias torreciales vistas en Florencia desde las inundaciones de 1996 una joven desaparece y la investigación de Sandro se tornará de repente en algo más tenebroso y apremiante de lo que podría haber imaginado bueno pues no tiene para nada mala pinta y bueno esta es la cajita de este mes la cajita clásica como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta, suscribese a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí